El siguiente paso será aplicar la rítmica que nos aprendimos al principio de esta lección. Vamos a dar cuatro rasgueos por tiempo. Será de esta manera. Recordemos que la combinación de la séptima, re mayor, se repite cuatro veces. Y la segunda combinación, que es sol mayor, re mayor, la séptima y re mayor, se repite tres veces. Y cada una de esas combinaciones nos da el verso de la canción y el coro de la canción.